Bienvenidos, hoy estaré preparando estos deliciosos scones, estos panecillos crujientes y suavecitos al mismo tiempo. Lo primero es prender el horno de la cocina y dejarlo precalentar a 375 grados Fahrenheit. En este recipiente tengo dos tazas de harina de trigo para todo uso, dos cucharaditas de polvo para hornear y media taza de azúcar. Agrego también ocho cucharadas de mantequilla, la cual he cortado en trocitos. Con un tenedor voy a presionar esta mantequilla junto con la harina por unos cuantos minutos. Luego agrego una taza de crema agria. Es momento de agregar los frutos secos y para esto estaré utilizando arándanos y pasas. Es una taza de frutos secos. El último ingrediente para agregar son dos cucharadas de ralladura de naranja. Es esto lo que le va a dar un toque muy especial a estos panecitos. Con mis manos bien limpias voy a incorporar todos estos ingredientes solamente por un minuto. No es necesario que la trabaje mucho. Espolvoreo una superficie con suficiente harina y es ahí donde voy a transferir este trozo de masa. Y con mis manos le voy a dar una forma redonda y al mismo tiempo voy a ir presionando. Es hora de darles forma a los scones. Para ello voy a dividir este trozo de masa en ocho partes iguales. Ya estoy lista para colocarlos en una bandeja que tiene papel para hornear. Los voy a ir colocando con un poco de separación. Y lo que voy a hacer a continuación es que con una brochita les voy a agregar un poquito de leche por encima. Y también le voy a poner azúcar. Estoy usando de esta azúcar que es como cristalizada. Ya estoy lista para colocarlos en el horno que ya debe de estar precalentado a 375 grados Fahrenheit. Y estaré horneándolos aproximadamente entre 15 a 18 minutos. Luego lo que voy a hacer es sacarlos del horno y dejarlos enfriar solamente por un momento. Y ya estoy lista para comerme esta delicia. Estos panecitos son súper deliciosos y fáciles de preparar. Muchísimas gracias por ver mis videos. Como siempre, a usted y a toda su familia le deseo muchísimas bendiciones.